Mi nombre es José María Casina. El motivo por el cual estoy aquí es porque decidimos con mi grupo familiar, mi señor y mis dos hijos, tener un giro dentro de la empresa que venía ya haciendo agricultura y tambo, a empezar a darle más valor agregado a la producción nuestra. Primero el grano pasándolo por una planta de alimentos balanceados para darle comer a nuestras vacas, después transportarlas al campo con un camión, para luego industrializarlo, donde ahí fue el quiebre que tuvo la empresa, que pasamos de productores agropecuarios a incipientes pequeños industriales lácteos. Entonces, bueno, tomamos la decisión de hacer un queso especial como el queso azul o roquefort. Nos llevó un largo periodo de adaptación mental y especialmente de buscar conceptos industriales que no los teníamos. Y bueno, a partir de ahí, en siete años, que hace que empecé con el proyecto, aquí estamos conformes y muy contentos con el apoyo siempre de los asesores CREA, que ante cualquier duda nos sacan del pantano, digamos. Y bueno, pensando que muchos pueden seguir el mismo camino, solamente hay que animarse y asesorarse bien. Gracias. 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 Gracias.